Buenos días, buenas tardes, saludos a todos. Núna día seis, ciencia natural, curso segundo nivel. Se puede todo el mundo que es segundo nivel. Profesor que nos viene, porque ya se hace tres profesores, Kati Díaz, Camila Olea, Katelyn Guajardo. Fue seleccioné profesor que pueda y hacer guía. Fue retúñe el mali. Si tú te fue, se Google Font, se bien, porque solo finirá en plil y hacer un bial. Y el objetivo de que sea, es que nos está capaces de comprender la teoría de la evolución de los organismos por selección natural. Esas evidencias son impact natural, culturel y valorizó la diversidad biológica como producto de la evolución. Lo que es muy importante para nosotros es la instrucción general. Yo digo que la evolución de la evolución de la evolución de la evolución de la evolución. Que se contene que nos está estudiando durante el desarrollo del primer trimestre de la evolución. La evolución de la evolución de la evolución. La evolución de la evolución de la evolución de la evolución. la evolución en la evolución en la evolución en la evolución. ¿Vale? ¿Avek ki ide? Selon sabononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononon Es que se espese qui pa mozifie? Es que se espese qui dispara avec le temps? Es que se tout question qui anterior yon qui fòe? Bien, wapsoasi, yon nan yon lis ouwe ki se seleksyon naturel. Sadi, profesor te parle en pil avek non sou seleksyon naturel. Sakonapwe ki asali, chita sou seleksyon naturel. Keseyon de, yon man di, ki afirmasyon nan afirmasyon sa yon fas avek seleksyon naturel ki inkorek. Asi genyon nan sa yon ki pa seleksyon naturel. La li menm li inkorek. Bien, wapdi ki sa nan yon ki inkorek. Selonem ki sa nan nan peti sa yon ki pa seleksyon naturel. Lorske nou ale nan materiel ki de ban nou nou akare, e ot nan chashe nan tem seleksyon naturel la, ebien apwe tout, sa ki gen relasyon avek seleksyon naturel. Keseyon troa la. Yesu ke la varieté de l'organisme au niveau genetik des espès des ecosistèmes sejama, han, varieté organis au niveau genetik et espès ou bien ecosistèmes kama le relasy. Est-ce ki se sélection naturel? Est-ce ki se esesesasyon? Est-ce ki se biodiversite? Est-ce ki se C'est la evolución biológica. La diversidad biológica es importante. ¿Por qué? Por razón, la diversidad biológica es importante. No se puede encontrar, pero solo la diversidad. ¿Y a quién se puede encontrar? La pregunta 4 dice, ¿qué se entiende por la especie? ¿Qué se entiende por la especie? Y a la pregunta 4 dice, ¿qué se entiende por la especie? se originan espécie diferente se diaman, adi, el proceso que permitan que la espécie nace a la otra espécie que es diferente, bien, ¿cómo se dice? Se dice que según la teoría de Darwin, bien, ¿qué mecanismo que permitan que haya un cambio en la espécie? ¿Qué mecanismo? Bien, mecanismo, ¿qué mecanismo? ¿Qué mecanismo? ¿Qué mecanismo? Yo bando, yo di que ¿qué es la siguiente fenómenos es causa de la aparición de la variabilidad en la población? Bien, ¿qué es la fenómenos que causa de la aparición de la variabilidad de la población? ¿Qué mecanismo? ¿Cá Fox? ¿Qué mecanismo de la población? La adaptación es un proceso que depende de la selección natural. En plus, existen muchos procesos que permiten a los organismos de adaptarse a diferentes tipos de environment, marines, la fauna, diferentes tipos de forêts, y así, successivemente. Bien, yo dike entre le tip de adaptación, bien, wap chwazi sa ki incorrect la. La, yo ba y pli dike tip de adaptación, bien, genon nan yo ki incorrect. Wap chwazi sa ki incorrect la. Bale, pou diatronok, ainsi de suite, si sa, na pe chèche rezo, chwazi sa ki bon, selección unik. Selección unik, ya, tout sa, selección unik. Selección unik, na pe leyo, y apati de sa profesión te trawaye avek nou, na pe ka repond gya yo. Akel tip de selección natural correspond, l'exemple. L'exemple sa, yo ba nouan, ki tip de selección natural le correspond. Unik, ki tip de selección natural. Cha ve di, e, gya, li baze shito sou selección natural. Tout sa, yo ba nouan, ki tip de selección natural. Unik, adi, exemple yo ba nou la yo. Ki tip de selección natural, li, ki korespondanvel. Tout sa yo, yo ba nou, yon foto, yo ba de nou tip de selección natural. Cha di, loske nou ale nan not yudeman yo, nou chèche, ou et tout tip de selección natural yo, e bien, napka chwazi repons ki egizak la. Merci, merci, M. Tédo, bon succé. M. Tédo, bon succé.